Este sábado 4 y domingo 5 de mayo estamos celebrando el Día Nacional de los Monumentos con actividades en los distintos espacios. En nuestro caso vamos a presentar una muestra histórica sobre el patrimonio de Jujuy y el sábado 4 a las 18 horas la actuación de la Orquesta de Instrumentos Andinos a cargo del profesor Maidana. ¿Por qué se instituye este día? Bueno, este día se instituye hace 3 años, es una iniciativa de la Comisión Nacional de Museos a nivel nacional y justamente se hace con el objetivo principal de concientizar a la población en general sobre el valor que tienen los edificios y sobre la conservación de los mismos. ¿Acá en la provincia de Jujuy tenemos en cuenta eso, tenemos noción de eso o no? La verdad que, bueno, como jujeños nos falta mucho con el tema de la preservación del patrimonio ya que, por decir así, un mínimo gesto seguimos arrojando la basura o los papelitos en las calles. Acá también, bueno, nosotros cuando, por ejemplo, hay entrega de panfletos en las cercanías nuestras ventanas se convierten en basurero. ¡Gracias!